¡Gracias! 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 Tu le diras,PRUITQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ сейчас que ce talisman J'y ai threader deSTAZAA Il y a des a toutes les questions Je lui ai mandé délicaté Moyes de esto Royal Os celery Viej A la gang a HERE Estas yo, llanera, y la unión. Tenía un niño que me hubiera con el que me wraith con la actitud de tus hijos. No, no, sin problema ni ничего, no. No, no. No estaba con el hombre con mamá. Yo estaba con mi mamá. Así se que yo soy. No lo podamos. No. Sí, sí. Casi es una casa. Yo sé. No tengo un hombre que me guste, me guste. Pero no lo que me guste, no me guste. Tienes un hombre que tiene que ser. Te guste. Moren a un grito que te viste. Y te guste, por donde vas a tener pulid지가? Tu nació donde vas a pulid disease? Ya el chiste de nero. Antes te preguntan, voy a poner la pie en el lugar. ¡Que es el sucio! ¿Quién te ha dicho? Si quieres que te vayas a la casa, te te vayas a enseñar a la casa. ¡Que te vayas! ¡No te vayas a la casa! ¡No te vayas! ¡No te vayas a la casa! ¡No te vayas a la casa! ¡Paste! El hombre que viene a su café, no me puse. ¡No te vayas a su café! Tu te llamas bien. Tu te llamas bien. Tenis tu. J��ises tu. Si tu me amours bien, tu te llamas bien. Tu disparates... Tens, tu te llamas bien. Fui si tu n'as nada bien. Si tu te llamas bien, te llameas bien. Si tu me amours bien. Tu te llamas bien, confié en général. Tu me dors bien. Tu te llamas bien. Tu te llamas bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Sí. Que me hagas el agua. Me hagas el agua. ¿Qué es la agua? Sí, sí, eso es lo que quiero. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tienes que, ¿verdad? Sí. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Dios todo poderoso. Gracias Abape. Te les mando en el nombre de Jesús. Gracias Abape. 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 Mi papá tiene que ver el papá. Me cuida de 15 años, y a mi casa. Mi papá tiene que ver el padre. Mi papá tiene que ver en el corazón. La fuerza en el corazón es un hombre. Y esta por qué me picó mi hija de su jeunesse. Mi papá tiene que ver en el corazón, es como la mujer. Mi papá tiene que ver en el corazón. Mi papá tiene que ver en el corazón. ¿Te lo haces? Y cuando cuando estaba en casa, el abuelo de California te levantó, el abuelo estaba en el pueblo. El abuelo estaba en suerte y me puso... ¿Qué le haces con? Mi madre estaba en el pueblo. Mi madre estaba en el pueblo. El abuelo estaba en el pueblo. El abuelo estaba en el pueblo. No, 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 no. No, 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 no. Maman.. A cause de la vérité. Dieu l'a dit merci... Maman, tu penses qu'on m'a fait. Et tu n'as pas pris du mal et tu n'as pas pris du mal à toi. Et tu n'as pas pris du mal à moi. Rachou. Esa es mi amor. Porque... Mami... Mami... Porque... Yo creo que me haces con la casa. Me haces con la casa. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Moi mon ami... Papa dur Sean me la� UN 백 hum. Me lairé a закончé... J' preferablypectée... Je me laissais très loin... C'est mégijn ваш vie hein ? En fait tout ensuite... Il se lève sa vie et c'est grand en aurasie. Elle tekka. Elle nem si juego qui me t overload les chuchels. Si tu meездas le mort avec tes bâtiments... Je pieds sur j'rečiっ... Maman... Je m'en vousimec le mort... Je m'me n' ??? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de todo. Se voy afarcer la mujer en esaים para también hacer horror de la mera. Fue muy duro! Solo con nosotros. Popeyes no te piensa espança but Actually, right? Como tú lo mal que yo. ¿Lo haces un chico? ¿Y yo? ¿Le haces un chico? ¿Le haces un chico? ¡No puedohalar! ¡No puedohalar! ¿No puedohalar? ¡No puedohalar! ¡No puedohalar! ¡No puedohalar! N'y la gente ha aquí. Juanita, ¿no? Si es así. ¿Has hecho un chico más? ¿Has hecho una chica más? Es un chico que el chico más es lo que quiero. Con la biografía síguón David con un padre que piensa enERN слadón Había el chants Estámangolón ¡Vamos! ¡No! ¡No se lo vio bien! ¡Vamos! ¡Vamos a la boca bien! ¡Vamos a la boca bien! ¡Nos tenemos la puma que nos hanpinosa! ¡Salece bien fuerte! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Aileen. ¿Mi casa? Aileen. Aileen. Oh. Aileen. Aileen. premium alone. aileen, daily par 9 euros. aileen. aileen, pa esto le. aileen. aileen. alaú, bailando ¿poлет tú? simplemente háľ. ¿Qué tienes aquí? Para que te guste. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda mía de alta baja! ¡Mierda, porra no puedo ir! ¡Mierda! ¡Mierda, porra! ¡Mierda, no puedo ir! ¡Mierda votre teléfono! ¡Mierda! ¡Me antiguo! ¡Mierda! ¡Mierda, pérdite me!! Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Porque yo me apoye a mí, me hagan la verdad. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. ¿Qué es lo que me gusta? No tengo miedo. Yo no tengo miedo. Te quiero agradecer. Te quiero agradecer. Porque yo no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Tengo miedo. Hay un adage frances que dicen que el amor supporte todo. Si yo no tengo miedo, hay que tener la verdad. Si yo no tengo miedo. Si yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Mi hermano. Si yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. No tengo miedo. Si yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Ya no tengo miedo. ¿Puedo decir que el Señor de Abraham, Isaac, Israël, mi comunidad es como yo sanguí, mi tierra que aborate. Y nos enseñó a los líderes de la iglesia. En el pueblo de Amén y nos enseñó a las llanías de la iglesia. Y nos enseñó a la iglesia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.